Buenos días pacientes y amigos, el día de hoy les voy a compartir cómo ajusta a los pacientes. Aquí les presento una paciente, ¿puedo decir su nombre? María Guadalupe Santana, de Manolado. Muy bien, trae un problema de su cintura y también un problema de su cuello. Le vamos a hacer una corrección, vamos a acomodar los huesitos en su lugar, para que ustedes puedan ver, usualmente se oye un crujido o algo que truena, pero en verdad nada se quebra, nada más es el sonido de los huesos acomodándose en su lugar. Entonces, acostado a boca abajo, por favor. Descanse sus manos a los lados. Lo que voy a empezar a acomodar, si gusta venirse un poquito para que nuestros pacientes y nuestros amigos lo vean más de cerca, lo que voy a hacer es voy a acomodar la base del cuello. Este huesito está trabado, entonces voy a acomodar eso primero. Suelte los hombros. Muy bien. Ahora el otro lado, suelte, suelte bien los hombros. Muy bien. Ahora voy a continuar con la parte de aquí de la espalda. Algunas personas sienten hasta punzadas o piquetes en la espalda, como si les enterraran un cuchillo. Eso se debe que las vértebras y las costillas se pueden desacomodar o se pueden desviar y eso causa ese dolor. Voy a acomodar esta parte de aquí, hay que respirar profundo. Exhalen. Muy bien. Perfecto. Ahora voy a acomodar esta parte de la espalda media. Respiren. Exhalen. Ah, que bien se acomodó. Muy bien. Ahora, si me gusta ponerse de lado viéndome a mí, por favor. Ahora lo que voy a hacer, se acuerdan del video que hice la vez pasada, en ese hablaba de cómo es que la cadera se traba. Se puede trabar hacia arriba o se puede trabar hacia abajo, se puede trabar la del lado izquierdo o la del lado derecho. Les dije que ese hueso se llama el saco, estos son unos ciliacos y estas articulaciones, si se traban, pueden poner presión en la base de la columna y crear dolor en el resto de la columna, los hombros, hasta el cuello. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a acomodar la base de la columna y ese lado que trae trabado, lo voy a hacer del otro lado. Entonces, vamos a continuar con eso. Prézame su manita. Muy bien. Y esta pierna la vamos a doblar así. Esto lo vamos a mantener así de ese lado. Hay que respirar profundo. Soltar el aire. De nuevo. Exhalen. Ah, qué bonito tronó. Muy bien. ¿Está bien? Ajá. Muy bien. Vamos a voltear del otro lado despacio. Entonces, la cadera estaba bastante trabada. Ahorita que la acomodé, sí se oyó que tronó. De nuevo, se oye peor de lo que se siente. Usualmente no es doloroso. A menos que el paciente se ponga en guardia, pero usted se está relajando muy bien. Gracias. Vamos a acomodar este lado. Suelte bien el hombro, mire el hombro. Perfecto. Mota arriba. Muy bien. Voy a revisar las piernas. Ya se ven aniveladas. Pero voy a ayudar para que se libere esta parte de la cadera. Hay veces que la parte inguinal duele. Y es porque hay un pellizcamiento ahí. Entonces, al hacer este ajuste, se libera. ¿Está bien? Sí. ¿Lista para el otro? Ajá. Vamos a volver. Vamos a acomodar de una vez toda la extremidad. Las manos, el codo, porque traemos un poquito de todo. Muy bien. Hay que tapar su oído con su manita. Suelte bien el hombro. Bien, bien suelto. Suelte, suelte. Muy bien. Una. Suéltelo, suéltelo. Ahí está. Perfecto. Cuando las costillas están movidas, afectan el hombro, el movimiento del hombro. Pero, también puede crear que se adormezcan las manos en la noche. Se acuestan y se levantan, pero las manos y los dedos dormidos. Vamos a acomodar el hombro y esas costillas, suelte, suelte. Se libera toda esa área y usualmente se quitan esos síntomas. Ya casi terminamos, vamos a acomodar el cuello. Muy bien. Descansen sus manitas. Muy bien. Perfecto. Suelte los hombros. Muy bien. Suelte los hombros. Vamos a hacer más altota. ¿Lista? Perfecto. Pues, amigos, ese fue un ajuste quiropráctico. Podemos ya pausar el video.